La pólvora, la pólvora, la pólvora en línea. Regresamos, son las 7 de la mañana con 46 minutos. Te saludo con gusto mi estimado Miguel Ángel Zacarías Nicacio. ¿Cómo estás, Toño Rocha? Buenos días. Qué gusto verte, Toño Rocha. Muy bien. Mi estimada Arita Zamora. Ay, que voy como muy... Es que tengo dos cosas. Una, tengo una pregunta para Toño Rocha y luego una disculpa pública. Que lo involucra indirectamente. Ok. Y bueno, ya luego entramos en materia. Ok. La pregunta primero, Toño Rocha. ¿Cuántos años tiene de no ser campeón tu equipo este? ¿Cómo se llaman? Los Piratas de Pittsburgh. ¿Cómo se llaman? Los Piratas, sí. Los Piratas, sí, son los Piratas de Pittsburgh. ¿Cuántos tienen? Desde la época de Kente Culbe, de... No, ah, no, los... A ver, repete. Los acedreros, acedreros. ¿Cuántos años tienen que no ser campeón? No, los acedreros no juegan en la MLB. ¿Cuántos años tienen? Los acedreros de Pittsburgh de no ser campeones. La NFL es esa liga que tanto te excita. ¿Cuántos años tienen sin ser campeones? ¿Cuántos años tienen sin ser campeones? Los Steelers. ¿Cuántos años tienen sin ser campeones? Dos o tres, no me acuerdo. ¿Dos o tres? Sí, no me acuerdo. Falso. ¿Sí? Falso. ¿Campiones de la división? No, no, campeones de la NFL. Ah, yo pensé que campeones de la división. No, de la NFL. No, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos? 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 ¿Tú sabes perfectamente? No lo sé, pues si no te diría. No sabes, no. Es que no te acuerdas. Felicidades por tu equipo ganador, ¿eh? Le vas a un gran equipo ganador, Toño Rocha. Pero Pablo sí que te estuvo madriando el que te estuvo ahí. No, pero tú dijiste que un equipo ganador. Sí, claro que le voy a un equipo ganador. No, hombre, te están pero a todo dar, Toño Rocha. Felicidades por tu equipo ganador. Gracias, muy amable. ¿Quién da más? O sea, en las últimas temporadas ninguna campaña perdedora. Ok. Dice Hernán que de coraje no se vale, que la culpa no tiene tu equipo que no gana nada. Uf. Ahora, Pablo, pues si tú fuiste el que le sembró la cizaña. No, yo nada más dije que tu nada más, mi única alusión, no voy a responder a ninguna otra cosa. Simple y sencillamente digo que felicidades por tu equipo ganador. Gracias, eres muy amable. Nada más. Te lo agradezco mucho. Dicho lo anterior, paso a... ¿Perdieron los doyes? ¿Por qué estás tan enojado, Pablo? No, hombre. Dicho lo anterior, paso a la siguiente pregunta. Espérame, ¿cuánto? ¿Nos parrieron? Y ayer te dije ridículo, espantoso, Toño Rocha. No, pero es que Pablo no salió ahí de... Ah, entonces, ridículo, Toño. Ok. Ridículo. Me parece bien. Bueno, segundo tema, una felicitación. Este, tarde ayer cometí una tremenda omisión. Ajá, ajá. Este, con... Fue cumpleaños de mi tía Celia Chávez. Ok, ok. Y bueno, este, tía, que además siempre me recibe como... Me trata como rey cuando voy a su casa. Este, y bueno, yo sé que soy su sobrino preferido. Ella no lo dice porque, bueno, tiene que guardar las apariencias, pero soy su sobrino preferido. ¿Y le conozco a saludar, Toño? Sí, voy a eso, voy a eso. Ok. Voy a eso. Este, gracias, tía. Espero que la hayas pasado excelentemente bien. O sea, no fuiste. Y que cumplas mucho más. Eres el consentido, pero no fuiste a verla, ¿no? Creo que se me olvidó, Toño Roche. Se me olvidó. Se me olvidó. Se me olvidó. Felicitar. Sí. Es que no parece, no, no, es que no tiene Facebook. Es el problema. Ok. Es el problema. Ok, está bien. Pero bueno, además, a mi tía, por tantas cosas tan padres, lo bien que se ha aportado a lo largo de mi vida. Y así se lo agradeces. Este, así es, así se lo agradezco. Ok, ok. Además de todo eso, es la creadora de una de las frases que me hace más feliz. Que te hace feliz eso. Y que te define, además, de una manera excelente. Ok. No es una opinión, es una definición. Es una definición. Ok, perfecto. A ese señor nada le gusta. Ok. Tal cual. Es lo mejor, o sea, la mejor, oye, ¿cómo definirías a Toño? Tal cual. Cito a mi tía Celia Chávez, a ese señor nada le gusta. Ok. Es cuanto, señor. Perfecto, me parece bien. Oye. ¿Cómo quedaron los doyers? Un abrazo a mi tía Celia. Un abrazo, señora, que se la haya pasado muy bien. Y espero que Miguel no fue, ¿verdad? Que tenga muchos sobrinos como yo. Ay, que la canción. Bueno. ¿Cómo quedaron los doyers, Pablo? Déjame más, Pablo. Vamos a empezar con una. Bien, bien, bien. Una práctica, una sección, si tú quieres sumarte, por supuesto. Claro, claro. Si te hagas este bienvenido. Ok. Para ver, sobre todo en temas electorales, siempre las redes sociales van a dar mucho de qué hablar. Sí. Siempre dan de qué hablar. Pero ahora en temas electorales, pues vamos a ver lo inverosímil. Algo que hemos visto, sí. Este, candidatos alzando niños mocosos, este, es lo menos que vamos a ver. Sí. Habrá otros desfiguros que vamos a abordar. Ok. Este. Eh. Vamos adelante con las imágenes, mi estimada Mariana. Comentar simplemente, este es un tweet, este, que me, de lo que ayer vi, a lo largo de los días, veré, si tú quieres, oye, me llamó la atención este post, ya sea tweet, ya sea, bueno, ya no es tweet. ¿TikTok o lo que sea? TikTok o Instagram. Un Instagram, una historia. ¿Cómo se llama el que estuvo de moda un día? Este, el Trix. ¿Trix? Que ya tengo más seguidores en Trix, fíjate, ayer me informó Instagram. Ah, muy bien. Tengo que tienes, nunca lo checo, pero está, eso está todo. Ok. Bueno, me llamó la atención esta, esta foto, Toño, este tweet que sube Ricardo Sheffield. Ok. Este, ayer, ayer y aparece Gerardo Fernández, muy sonriente. Ajá, ajá. Con, con Renata Arevalo, esposa de Sheffield, y no sé quién sea más, no sé quién más sea, dice, incluso la foto está, parece que fue en Valle de Santiago, o ahí está el tweet. ¿No es un programa de televisión? Sí, no, es de televisión. Ok. Ah, bueno, más bien Sheffield tuitea desde Valle de Santiago, el programa fue, supongo que en otro lado, dice, mi esposa Renata Arevalo y yo mantenemos una muy buena relación con los liderazgos del Partido Verde en Guanajuato, unidad por la transformación, dice Ricardo Sheffield, ni siquiera arroba a Gerardo Fernández, ya ves que luego pones a alguien en una foto y pues lo arrobas, o sea, por lo menos. Y en la foto no aparece Ricardo, para quienes no nos están viendo, en la foto nomás aparece un señor, Gerardo y Renata. Y Renata. Así es. Lo que va a llevar la atención de esta foto es que luego en los comentarios, que luego a veces es lo más suculento, a ver, vamos a ver qué dicen los comentarios, aparece un comentario de Erick Javier Huerta, que por cierto fue uno de los tantos registrados para la candidatura a gobernador de Morena, perdón, de la coordinación, de la transformación. Yo lo sigo, supongo que es militante de Morena, y cita un video, un video, que es una entrevista supongo que hace alguien del propio Verde, y le preguntan a Gerardo sobre ese asunto, y Erick cita lo que dijo Gerardo y el video en donde aparece lo que dice Gerardo. Lo que dice Gerardo es, no conozco a una persona del partido verde que apoya a Ricardo Sheffield, si tú conoces, preséntamelo porque todavía no tengo el gusto. Eso es lo que cita, me llamó la atención este tuit, por ambas cosas, lo que genera, lo que provoca, o sea, Sheffield citando el tema de su relación con los liderazgos del verde, el hecho de no arroba. ¿De que está buscando desesperadamente Ricardo? No arroba a Gerardo Fernández. Ok. Y luego, bueno, aparece este comentario, incluso con un video, abajo del primer comentario aparece esto que te digo con un video en donde el propio Gerardo Fernández dice esto en una entrevista que supongo que es alguien del propio Partido Verde, le hace, no sé en qué red social, pero ahí está el video. Entonces me llama la atención, y bueno, sobre todo, de cara a esta expectativa que hay en el Partido Verde, perdón, en Morena, por esta eventual alianza, estos mensajes que se dan, hace unos días, Gerardo, perdón, Sergio Contreras apareció con Antares Vázquez. Apoyó a Claudia. Apoyó a Claudia, y bueno, el Partido Verde tiene su postura de, pues, en Guanajuato, en primera instancia, bueno, por lo menos lo que perfila hasta ahorita, es ir con candidato propio y en lo general o en la mayor parte de los distritos locales, agullandamientos, pues, tener candidatos propios. Entonces, bueno, ahí está, simplemente creo que es lo que refleja el momento. No hemos visto, no sé si tú recuerdas. O sea, está claro, me parece que tampoco hay que ser demasiado o muy observador. Así es. Para establecer la hipótesis de que al Verde, la alianza que menos le gusta es con Sheffield, tendría mucho menos reparos en, bueno, como bien lo comentas tú, al Verde le gustaría ir solo, habrá que conocer las negociaciones a nivel central. Pero si ya va a haber una alianza al Verde, yo te diría no solamente que no le gusta, sino que le disgusta una eventual alianza con Ricardo Sheffield y que estaría mucho más, mucho más, ¿cómo se llama? Cerca. Cerca de Antares o de… Negociable el tema. Incluso no sé si de Bárbara o de Alma, etcétera, etcétera. De Bárbara, por ejemplo, ¿tú crees que si en una de esas, si en una de esas… Toño Rocha, es que aquí hay… Eres imagen, Toño Rocha. Eres imagen, Toño Rocha, entonces hay que encargo. Ok, gracias. Es que le quitaron aquí un… O sea, donde estoy limpia, te dejé el termo agujerado, ya que sabes que después de que no fue candidato a nada a mi termo, pues comienza a pasar aceite. Sí. ¿No? Le quitaron un trapito aquí a Toño Rocha. Le quitaron un trapito, entonces pues es con el que limpio aquí para cuidar la imagen. Ok, bueno. Ok. Ya sé, Toño. Bueno, así están las cosas. Y ahora lo que te quiero decir es que ha habido reuniones entre Ricardo Sheffield y El Verde y Sergio Contreras, yo hasta donde sé si ha habido reuniones. ¿Por qué no las han tuiteado? ¿Por qué no han hecho, cómo se llama, no ha habido un tuit, una foto en redes sociales de esa reunión? Solo ellos sabrán. Ajá. No fue hace poco hasta donde entiendo esa reunión entre Ricardo y Sergio Contreras. Y no creo que tampoco cometeran una incidencia, por decirlo. Y si la cometo, me disculpo de antemano. Pero ha habido reuniones. El tema es que no hay química ahí. Dice Juan José que acabo de ver bardas ya sobre el eje metropolitano que han sido pintadas con la leyenda. ¿Es Sheffield? ¿Es verde? Sí. Es un tema que, Toño, así como está, pareciera que... ¿Qué es esta intención que muestra Ricardo de buscar una alianza con El Verde? Porque En El Verde no lo quieren. En El Verde, Guanajuato no lo quieren. Exacto. Y entonces ha comenzado... Porque El Verde también rápidamente dijo que ellos no... Ahora... Ni pintaban ni iban a desventar, ¿no? Ahora, habrá que ver, este... Digo, Verde, Guanajuato... Ahora, hay que decir también que si les dicen vas con Sheffield, pues vas con Sheffield. Tampoco es ahí de... Ahora... Mañana viene Gerardo. Sí, mañana ya le preguntaremos y a ver si dice... Oye, tú dijiste... Si ratificas hoy que no conoces a nadie de El Verde, que eso es otro tema. Porque hay quienes dicen de parte de Sheffield... A ver, es que ustedes les preguntan nada más a los dirigentes y los que están aquí en León y los que hablan y los que dicen. Hay gente de El Verde al interior, en los municipios, que sí, que no se deja, que no es un tema cupular, que nadie puede decir, que nadie puede abrogarse la representación de todo un partido y decir, nadie lo apoya, yo soy el dueño de la conciencia de todos y nadie en El Verde lo apoya. Ok. Eso es lo que he escuchado de la gente de Ricardo que dice, habrá que ver. Pero yo creo que a veces, no sé, cometemos el error de establecer, sí, como figura central de la alianza, la gubernatura. Sí. Pero a mí no me sorprendería, en absoluto, por ejemplo, una alianza en San Felipe donde la abanderada sea la esposa del hoy alcalde y que vaya por Morena y Verde. Sí. O sea, es decir, no descarto que haya alianzas en otros. Yo, aquí lo que me parece lo más destacado y yo noticioso es esta intención que ha mostrado alguien, incluso Ricardo con este post que tiene, de buscar cercanía o de tratar de vender cercanía con El Verde, cercanía que no tiene. Sí. Al menos con las dirigentes formales. O sea, con Sergio Contreras, con Gerardo Fernández. Así es. Que son las figuras más visibles en este momento del Partido Verde. Y vamos a ver qué pasa, Toño. No es sencillo y también es un buen apunte. Y eso vale para todas las alianzas. Como dicen, no sé, voy a decir algo que ya alguien dijo muchas veces. Toda la política siempre es local. Sí, claro. Y hoy, pues sí, los partidos, el PRI y el Verde, pero Morena y Verde pueden decir, a nadie te quiere. Yo creo que es también temerario decir que nadie en el Verde quiere o a Sheffield o a Morena. Sí hay, debe haber municipios en donde la alianza incluso puede ser pragmática y puede ser. Así como en el PRI y el PAN, aunque no se quieran en la arriba, aunque no quieran aliarse los del PAN, en algunos municipios quizás sea necesaria la alianza PRI-PAN y podría ser rentable. Claro. Pero muy específicamente. Por eso sí creo que en ambos casos va a ser muy difícil. Pero se puede dar ese matrimonio. Es decir, Verde-Sheffield se puede dar. O sea, yo no descarto que esté... No, por supuesto que no. No, por supuesto que no. No sería un matrimonio en las mejores condiciones, ¿no? No, sería como... No habría ni luna de miel, ni noche de boda. No, ese matrimonio empezaría, fíjate bien lo que te digo, peor que como terminó el de los barbaristas con el Verde. Y con algunos del Verde. Algunos del Verde, claro. Ex Verdes que ya ahora... Eugenio Martínez que por cierto está con Ricardo Sheffield. Dice Eugenio Martínez que se pregunta si el Verde pudo apoyar a Claudia Sheinbaum y no a Velasco. Así es. Que si hay entonces alguna diferencia. No, o sea, digo, en ese aspecto, digo, luego me dicen que si, o sea, hay algunos amigos nuestros que si soy antiverde, ¿no? Digo, me parece que el Verde lo que menos tienen es congruencia. Cuando habla, cuando apoya a Sheinbaum, es decir, es lo más... ¿Cómo se dice? ¿Cómo dicen ahora? Estética. No sé cómo llamarle. O sea, lo más bizarro, lo más inconsistente que me pude haber imaginado. ¿Cafquiano, llámale? Cafquiano. Ok. Ese asunto. Pero no es un tema de que no me parece que así va. Pero pues el tema es, ahí sí venía un lineazo. Ahí. Vas por ahí. Y bueno, el Verde seguramente quiere, pues ojalá no venga un lineazo para apoyar a Sheinbaum porque no sé en qué vaya a terminar aquello. Dice Alejandro Martínez Martínez, ayer tuve el gusto de conocer a Don Miguel Ángel Zacarías en tu Plaza Mayor. Así es. Por la mañana. ¿Tienes una Plaza Mayor tú? Este, ¿dónde? Así dice el recado. Así dice. Tu nombre es Alejandro Martínez, soy súper fan de nosotros de muchos años. Un saludo. Así sí me dijo, sí me comentó que nos escuchaba, nos veía todos los días. Y te identificó. Rápidamente. Y te identificó rápidamente. Oye, vamos a ir a la pausa. Antes que me olvide, hace rato en Deports que te provocó una serie comezón. Sí, porque perdieron los doyos, los barrios. Una serie comezón. Así es. Hablaba de la doctora Monse, que nos decía ahí del homóplato y todo eso. Hoy es su cumple, antes que se me olvide. Qué obo. Qué obo. Hoy es su cumple de Monse. Bueno, pero yo... O sea, primero la felicitación y luego la asesoría, Toño Rocha. No trates de... Tía Celia, te amo. Te amo. Un beso a Monse. Un beso a Monse que se la pase muy bien. Y que se la pase muy bien. Muy bien y esperemos que el marido se muestre hoy. Se moche. Se ponga la del Puebla, como dice. Exacto. Más hoy no chambea. Hipotéticamente hoy no chambea. No es dato, eh. Hoy es el día del sindicato. Pero él ni siquiera está sindicalizado. No, pero los regidores tampoco ya adelantaron la sesión. Pero pues sí, por ejemplo, el calcio hoy tiene actividades. No, es que es 24-7 también tú, Rita. Bueno. No hay de eso. Ahí te mando un recado, Oscar. No sé, no le entiendo. Ahí le respondes. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Quién es Oscar? El gato. Regresamos 8 de la mañana con 47 minutos. Es la persona que dice que se puede salir del hotel en San José y Turbide por el clima. Ya chequeé el clima en San José y Turbide. Está muy a gusto. Progredes de lluvia del 1 y el 2%. O sea, nada. Es un pretexto yo que lo tengo, Rocha. Y la máxima será de 23. En este momento allá en el bello San José y Turbide. Allá es un poco más de frío, ¿no? Un poquito más de frío. Si ya la zona norte ya es más. Nunca he ido a San José y Turbide. No. La zona 18. Miguel Ángel, Zacarías. Oye, Rita, fíjate que desde que, uf, hace como un mes que se abrió esa, habilitó esa vialidad, te iba a comentar. ¿Cuál, cuál, Miguel? La de, saliendo del López Mateos, vas rumbo al parque metropolitano, topas con Morelos. Y ya habitaron justamente la del, en frente del Citicenter. Ah, muy bien esa vialidad. O sea, ahora, yo no sé si ahora... Pues no la va a cerrar. Si ahora, si ahora que funciona en Citicenter, vamos a seguir disfrutando... Y de eso no nos quejamos, ¿verdad? De la fluidez. De la fluidez que, o sea, esa, esa, es que está el Boulevard Morelos y hay una lateral que sirve de acceso al... ¿A López Mateos o al Citicenter? Al Citicenter. Al Citicenter. Pero es un carril más, digamos. No, son dos carriles más. Sí, son dos carriles más. Entonces, sales de ahí y te incorporas a Morelos y mientras el, sobre todo en medio, en los Pico, te incorporas, mientras el tráfico viene desde el distribuidor vial Juárez, este, pues con todo, pues tú ya tienes por lo menos, no sé, un kilómetro y medio hasta que entroncas otra vez con el Morelos en un enroque. Entonces, esa es una buena... que te digo, no sé cuánto va a edular porque pues no sé cómo se vaya a poner eso cuando empiece a funcionar el famoso Citicenter que... Que si no me equivoco, son obras de obligación del... No, sí, claro. Pero mientras no le pongan, digo, te puedes meter mientras no le pongan estacionamiento, ¿no? No, hasta ahí, no, ahí no puede haber, o sea, es imposible. No, no, es que están sobre la ría. Yo lo que hablo más bien es que allá cuando funcione la plaza... Que ya esté más, que haya más tráfico. Sí, porque ahí supongo que va a haber un acceso al estacionamiento, a ese centro comercial, que no sé cuánto tiempo vaya a estar, o sea, o sea, digo, ya veo cada vez las obras. Aunque están detenidas, no puede operar en este momento. Pero no puede... No puede operar la primera etapa. Decisión de un juez, no puede operar. O sea, ningún local ahí ni nada. No puede operar la primera etapa. Construirse, sí puede seguirse construyendo, no hay problema. Pueden seguir haciendo arreglos y demás, operar, no puede operar. Digo, ese centro es impresionante, o sea, ese centro comercial es... ¿Ese es parte de lo que ustedes dos ayer estaban encolarizados? No. No, eso es otro tramo. No, 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 ya ni me recuerdo, señor, que me enojo otra vez. Yo creo que Hidalgo y Las Torres... O sea, Hidalgo y Las Torres. O sea, Hidalgo a partir de Morelos hasta... Más Hidalgo que Las Torres. Sí, sí, sí. Pero ayer estaba desde Malecón el problema. Yo creo que Hidalgo y Las Torres está, o sea, terrible, o sea, terrible. Culpa de los papás que llevan a los hijos y de las escuelas, ¿no? Sí, 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 y de muchos. Ahora, la otra es... Dicen que las semáforizas, ¿sí? Yo pronóstico... Bueno, ya ves que yo al señor que había encargado los semáforos, pues yo creo que no, en mi opinión, por donde yo circulo... No es inteligente. No. Por donde yo circulo, ¿no? O sea, por lo que yo he visto. Ok. Ahora, ayer se supone, o según lo que le informaron a mi compañero Fernando, todo se derivó, pues, de que un trailer estaba ahí maniobrando, o sea, en hora pico, valiéndole cacahuate y obstruyendo toda la vialidad. Sí, exacto. Obstruyendo Las Torres, Hidalgo, tenía fila de ese malecón, o sea... Calma, Rita. Ahora, cada vez van a ser más nota... ¿O menos? No, los motociclistas. Ah, claro. Increíble, impresionante la forma en que está creciendo la circulación, la compra de motos, la circulación de motociclistas, impresionante, o sea, cada vez es más... Y, obviamente, los motociclistas están en sintonía con la educación vial que tenemos todos, que es pésima, o sea, y se meten, sobre todo eso de que se meten entre los coches, ¿qué habilidad tienen para...? Algunos, otros, ¿no? En un lapso de... Miguel, eso no es nada, circular por las banquetas, cuando hay tráfico, a ellos les vale un reverendo cacahuate. Por las ciclovías. Sí, por ciclovías, circulan por banquetas, o sea... Las motos cada vez van a ser más nota, porque además son vehículos más veloces, más ligeros. Y más escurridizos, obviamente, hablan. Sí, o sea, en ese sentido sí tienen una facilidad. Pero que, obviamente, cuando se trata de un impacto, un choque, así sea leve, bueno... Yo le echaría un vistazo, en lugar de andar ahí con que no le vendan alcohol a borrachos, la ley de... el reglamento para motociclistas que entró en vigor hace unos días en Ciudad de México, o sea, que la semana pasada que estuve ahí, y había operativos muy claros, el casco tiene que ser un casco de aldeberas, tienen que circular por el carril que les... Está empezando, entonces hay mucho control. Y si la moto dice, aquí solamente puede ir una persona, es para una persona, en la unidad solamente va una persona. Y no van las señoras... No van... No van dos... La señora del señor haciendo sándwich a un menor de cinco años que no lleva casco, y que en el caso de accidente... Y el casco, insisto, tiene que ser un... Yo, de repente, me sorprendió ver muchas tiendas que vendían ahora cascos, porque tienen que ser cascos, no una vacinica o una... Un intento de casco. No, no, como se llama, una cacerola puesta en la cabeza, que muchos... Así es, la habilitan como casco. Sí, son cosas que desde el punto de vista vial cada vez van a ser más nota en esta... Sí, pero las motos es... Hablábamos de 125 mil motocicletas, ¿verdad? Así es. El último dato que les daba. Bueno, pues así las cosas en este tema. Oye, a ver, nada más para alimentar este... ¿Cómo se llama? Para alimentar este tema que estamos platicando del verde, me llamó la atención este... Un mensaje que presuntamente se distribuye a gente del verde. Buenas noches. Los candidatos de Morena están haciendo reuniones en los diferentes municipios. Por favor, absténganse de asistir a cualquier mítin con alguno de ellos. No vamos a apoyar a ningún precandidato o precandidata de Morena. En este momento, nosotros tenemos a nuestro precandidato verde y asistir con cualquiera de los cuatro de Morena es restarle a nuestro propio proyecto porque nosotros no somos parte de ese proceso de Morena. Claro. Así que de nueva cuenta, les pido que se abstengan de asistir a eventos públicos con cualquiera de ellos. Un mensaje que presuntamente distribuye la dirigencia estatal del verde. Pero sí, me parece que tiene mucha lógica, ¿no? Sí. Ahora, el tema es ese. Si Gerardo dijo, no conozco a nadie del verde que apoya a Ricardo, bueno, sí debe de haber alguien, me parece que sí debe de haber alguien. No, no, claro. Él dijo que no conocía. Exacto. Él dijo que no conocía, no que no hubiera. Bueno, yo creo que sí los hay. Sí los debe haber, ¿no? O sea, habrá que, el tema aquí, más allá de todo es. Pero bueno, aquí el tema es la dirigencia y la dirigencia no quiere a Ricardo. O sea, tampoco vamos a decir una cosa que no es, Miguel. No, totalmente. La dirigencia del verde tiene una relación rota con Ricardo. Totalmente. No, 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 no existe. Ahora, la pregunta es, ¿están tendiendo puentes para salvar esa relación? No, yo no lo veo. Es insalvable esa relación, habrá que ver qué pasa. Es que no se requiere esa relación. La relación, o sea, es decir, la decisión no está en Ricardo ni está en el verde. La decisión está en los comités ejecutivos nacionales de ambos partidos. Si les dicen, Ricardo, no vas con el verde, y si le dicen, Sergio, vas con Morena, aunque no se hablen, aunque no se toleren, van a tener que trabajar juntos. Entiendo eso, entiendo eso, Toño. El tema es, ya en los hechos, eso realmente puede representar una suma. O sea, hay alianzas que son convenencieras, la mayoría de ellas. Yo creo que tendría que ser una suma porque al final de cuentas es más allá de, o sea, porque estamos viendo aquí, sí por el tamaño que tiene Morena, por la intención que tiene Ricardo, el premio principal es ser gobernador de Guanajuato, y ese es el premio que más le importa a Morena. Exacto. Pero al verde no le importa que gane Ricardo, no le importa que gane, lo que el verde quiere es subsistir. Ese es el punto. Entonces, si le dicen que va con Ricardo a fuerza, pues a fuerza va a tener que trabajar con Ricardo, Miguel. Ese es el punto, coño, ese es el punto. No le va a quedar de otra, pues ni modo que no. Ese es el punto. Y por eso te he dicho y te comento mi análisis particular, que es que con lo que ha pasado, ya te lo había dicho en otro momento, con lo que ha pasado, yo creo que si el verde quiere sobrevivir o asegurar su sobrevivencia, tiene que pactar con Morena para asegurar de facto su sobrevivencia con representantes populares. Yo te he dicho que creo que es al revés. Yo creo que para que el verde subsista, para que se dé la supervivencia del verde, tiene que ir solo. Yo difiero por lo que yo te he dicho, por una razón muy simple, porque entiendo los afanes del verde de diferenciarse. Y el verde creo que había hecho un trabajo consistente en Guanajuato, en cuanto a mantenerse el verde, de yo quiero ir solo, no me quiero colgar de ninguna sigla, no me colgué del PRI, lo hice y en algún momento hasta le llegué a poner la candidata a condicionar al PRI. Pero esto se acabó para mí desde el 2021, cuando la gente en las urnas, que me parece que es la lectura que yo doy, dice, verde, aunque tú te vistas de verde nada más, tú eres ya parte de Morena, no te creo tu independencia. Y por eso es mi razonamiento. Entonces, si te juntas con Morena, supongamos que sea Sheffield, o bueno, no quita a Sheffield para no meter, para que los del verde no se sientan, que la candidata sea... Bueno, conmigo, no contigo. Que la candidata sea... ¿Antares? Antares, sí. Si es candidata a Antares de Morena-Verde, ¿por qué alguien va a votar por el verde? Por eso te digo, el tema de la ecuación... No hay probabilidad de que el verde subsista con mayor probabilidad en una alianza con Morena que solo, Miguel. El tema es que ya no le creen al verde que va solo. De acuerdo. Y no tiene otra ruta más que inevitablemente ir con Morena. ¿Pero por qué? A ver, explícame por qué. O sea, va con... A ver, tú... El verde va con Morena. Espérame, déjame. Pues es que no me dejas terminar a mí, pero bueno. Adelante, bien. Ok. El tema para mí es que... Saludos, doña Celia. Es que el Morena, perdón, el verde, tiene una apuesta de ir solo. El tema es que ahorita hace ese intento, pero ya es muy difícil que el electorado le crea que es solo, que el verde es nada más verde. Y entonces dice, a ver, el verde es una rémora de Morena. Entonces, en esa lógica, los esfuerzos que haga Ricardo, el verde, van a estrellarse con esa realidad, la gente, el electorado, desde mi punto de vista, con lo que pasó en el 21, ya no le compra su idea de que... Está bien. ¿Y luego? ¿Y eso cómo beneficia al verde? Lo único que le queda al verde es, pues, hacer un pacto con Morena. ¿Un pacto cómo? O sea, un acuerdo en donde asegure posiciones, diputaciones, alcaldías... Aunque no reúna el 3%. ¿Cómo? O sea, decir, pero la alianza... La alianza, o sea, ¿cómo es como el verde, aliado con Morena, va a obtener votos solo por el verde? Yo no veo cómo pueda obtener votos. El verde está en lucha con su propia sobrevivencia. Por eso te digo. Pero explícame tú, en tu lógica, en tu análisis, ¿cómo el verde va a obtener votos para sobrevivir, aliado con Morena? O sea, ¿qué persona va a votar por el verde en lugar de votar por Morena? Pues, habrá que ver. No, explícame tu lógica. El verde está atrapado en una lógica, Toño, para mí. En donde su supervivencia... Pero es que... Supervivencia, sí, es que yo no veo, Toño, o sea, yo no veo cómo pueda obtener verde. Pero es que me parece falta de lógica tu propuesta. Vamos a hacer una apuesta, una apuesta. ¿Cuánto le das al verde solo? Es que no vamos a poder dar esa apuesta, no hay razón de que al final de cuentas se pueda dar porque ambos escenarios no se van a presentar. Bueno, entonces, al final, al final es... O sea, es decir, a mí, por ejemplo, me queda claro. Virginia Magaña se apunta para hacer que... Si alguien confunde a Virginia Magaña con Morena en León, estamos fritos. O sea, Virginia Magaña no es Morena. No, no. Si alguien lo confunde, ya estamos hablando de otros temas. Virginia... ¿Y quién va a votar por el verde en León? O sea, por encima de Morena. Y votar por el perfil de Virginia, que se me hace excelente, es decir, te puedo decir que no hay otro, o sea, no veo en Morena un perfil como el de la Kikis Magaña. O sea, no lo veo. El problema es la marca. Sí, claro. El problema es la marca. Sí, pues no va a ganar. Y además, si Kikis quiere ser elegidora, tendría que obtener dos lugares, ¿no? Ese es el punto. Ese es el punto. Desde arriba hasta abajo. El problema para el verde es la marca. Sí, claro. El desprestigio de la marca. Y no es que sea antiverde. Así están. Sí, el resultado del 21 así lo estableció. Se quedaron sin cómo se llama. Así lo está diciendo. Es decir, yo te diría, si tú me pones a Kikis Magaña en la boleta, tal cual. Sí, claro. Y no veo ni siquiera a los demás. Yo voto por Kikis Magaña. Muy bien. Me parece... Acuérdate... ¿De qué? De que en el 2000... ¿Qué? Lo que dijiste públicamente... Sí, está bien, está bien. Y yo asumo todo lo que dice Toño Rocha, todo lo que digo aquí. ¿Ustedes tienes alguna duda de que no asumo lo que...? No, no tengo... Pero ninguna, Miguel. Sin problema lo digo. No tengo ningún empacho de decir esto. O sea, pero yo te decía también... Ahora, no va a aparecer ahí, me parece que no va a aparecer en esa boleta. ¿Quién? Kikis Magaña. ¿Por el verde? No, por el área... Una no alianza eventual. Digo, tampoco puedo decir que no. A ver, es que... Bueno, seguimos discutiendo, aunque a mucha gente no le gusta que platicamos tanto del verde. Dicen ahí algunos... ¿A quién? ¿Quién dice también? Algunos ex-barbaristas. ¿Quién es? A ver, corta mí. Ya te digo, ya te digo. Vamos, gracias, Miguel. ¿Estrimo? ¿Vamos todavía? No, ya, porque ya este... Ya Mitch se puso... Sí, ya se puso muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos. Noticieros en línea.